Procedo a dar los nombres de quien nuestra precandidata ha designado como integrantes de su equipo de campaña. Armando Tejeda, Coordinador Operativo. Carolina Viñano, Coordinadora Ejecutiva. Ángel Ávila, Coordinador de Alianzas. Kenia López, Rabadán, Jefa de la Oficina de la Precandidata. Rubén Moreira, Coordinador Nacional Territorial de la Campaña. Max Cortázar, Coordinador de Comunicación Social de la Campaña. Josefina Vázquez-Moto, Coordinadora de Líderes en Campaña. Margarita Martínez Fischer, en Promoción del Voto. Rolando Zapata, Defensa del Voto. Jesús Ortega, Prospectiva. Margarita Zavala, Social Civil. Enrique de la Madrid, Plan de Gobierno. Norma Azeves, Atención a Personas con Discapacidad. Fernando Rodríguez Sobal, Contenido. Alejandra Latapí, Vinculación Institucional. Y Delfonso Guajardo, Relaciones Exteriores. Alejandra Reynoso, Causas Sociales. Blanca Alcalá, Ruiz, Asuntos Migratorios. Leticia Barrera Maldonado, Enlace con el Campo. Alessandra Rojo, de la Vega, Activismo Social. Julieta Camacho Granados, Gestión Social. Débora Romero Vázquez, Mujeres. Moisés Gómez Reina, Agenda. Querida precandidata Xochitl Galvez, te agradecemos la confianza que has depositado en cada uno. Apoio Vázquez, touching, espiritual, Sword Libre. 工fe, factor inicitaciones. Gracias.